Y aquí está Diego Lozada con Luna Latina Buenas noches, mis amigos de Santunca En esta oportunidad las cápsulas musicales de Luna Latina Nos llevan a viajar al norte, hasta México Y recordar que varios músicos mexicanos estuvieron en New Orleans en el periodo de tránsito Del siglo XIX al XX Y fueron protagonistas importantes de varios momentos asociados al origen del jazz Historia que no ha sido debidamente ilustrada O alternativamente pudo haber sido silenciada Por otra parte la relación de México con los músicos cubanos También han sido bien conocidas desde largo tiempo Desde aquella época en que los cubanos también viajaban a New Orleans Y formaron una comunidad latina significativa en este importante puerto del sur de los Estados Unidos Esta relación llegó al punto en que México desarrolló también habaneras Este ritmo que estuvo en la génesis de los danzones Así que el jazz no es un elemento extraño en la historia musical mexicana A hoy podremos encontrar de manera general Tres categorías en la expresión del jazz en México Una pues está asociada con las diferentes variantes del jazz afroamericano Como sucede prácticamente en todo el mundo Pero hay una segunda categoría que nos llama la atención Y es la que se gesta a través de fusiones y mezclas de elementos de jazz Con la música tradicional mexicana Como nos lo muestra la Orquesta Nacional de Jazz de México Con la melodía La Bruja Y es la que se gesta a través de fusiones y mezclas de elementos de jazz Y la que se gesta a través de activism Y la que se Union Y bueno... Me agarra la bruja, me lleva a su engoto, me abraza, me besa, me chupa mesor Me agorra, me empuja, me lleva a crecer, me envuelve a su brazo, deja de banche Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, que rosas bonitas No, no sé, a tu emprende, si no, no sé, a tu emprende, si no, no sé, a tu emprende, si no, no sé Debes ser usted Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Zandunga está presentando Luna Latina con Diego Lozada. Gracias. Bueno, después de esta bonita canción, quisiera hablar de la tercera variante, que es un jazz latino afín al afbor cubano. Y en esta categoría les traigo como ejemplo el cuarteto Mezcal Latin Jazz, que junto con Dorazo y el Negro Hernández, nos trae la pronóstica canción Obsesión. ¡Gracias! 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 Zandunga está presentando Luna Latina con Diego Lozada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!